Decenas de familias salieron el sábado del sector rebelde de Alepo, al norte de Siria. Lo hicieron a través de uno de los corredores humanitarios instalado por el régimen para permitir la salida de civiles y rebeldes que quieran dejar las armas, así lo informó la agencia oficial SANA. Varios civiles también salieron del sector este de la metrópolis. Las evacuaciones ocurrieron 48 horas después de que el régimen de Bashar Assad y su aliado Rusia anunciaran la creación de tres corredores humanitarios. Su meta es recuperar el conjunto de la segunda ciudad del país, dividida desde 2012 en una zona controlada por el gobierno y otra por los insurgentes. Yasser Fliss, uno de los comandantes del grupo rebelde, Arar al-Sham, explica que los helicópteros del régimen lanzaron volantes diciendo que abrieron varios corredores humanitarios. Justo detrás de él se encuentra la entrada a uno de ellos y explica que no han abierto nada, que por el contrario, los bombardeos se han aumentado. En el sector rebelde de Alepo, desde el 17 de julio, hay 250.000 personas sitiadas que carecen de provisiones básicas.